Margarita, perdón que la haya hecho venir. Bueno, la verdad yo quise ir, pero... Está bien, ya estoy aquí. Es que estoy tan entusiasmado, Margarita, que no sé ni por dónde empezar. Resulta que estuve hablando con Ignacio. Se nos ocurrió una maravillosa idea. ¿Qué idea? Como tú sabes, tú y yo nos vamos a casar con una semana de diferencia que Francisco y Margarita. Y como nosotros nos vamos a casar una semana antes... Por favor, Margarita, eso sí, si no te molesta. ¿Molestarme? Sí, porque siempre cuando una novia se va a casar, pues... Quiere ser el centro de atención y admirada y... Bueno, en este caso... ¿En este caso qué? En este caso... Da lo mismo admirar a dos novias que a una novia. No te entiendo, Nacho. ¿Qué me estás queriendo decir? Que estuvimos hablando y... Dijimos que... Bueno, que como somos hermanos, pues sea muy bonito. Una boda doble. Una boda doble. Una boda doble. Eso es lo que seguía, ¿no? ¡Estás loco! Compartí mi boda con esa vulgar sirvienta. Porque aunque se case con tu hermano, seguirá siendo una vulgar sirvienta. Aunque la mona la vistan de cera. Me alegra muchísimo que estés de acuerdo conmigo. Porque mi hermano y yo ya arreglamos todo. ¡Yo no estoy de acuerdo! Muchísimas gracias por darme el gusto. Te voy a estar esperando en el altar junto a mi hermano. Espero que no me dejes levantado, ¿eh? Y quería agradecerte muchísimo, Margarita, que hayas aceptado esto de la boda doble. No tiene nada que agradecerme. Supongo que ha de ser muy emocionante casarse en la misma ceremonia que su hermano, ¿no? Sí, yo sé que lo vas a disfrutar mucho. Sí, claro. Lo voy a disfrutar mucho. Estoy juntando la ropa para lavar, Pedro. Y solo encontré esta camisa. Esa es la camisa que me puse ayer. Ya está lista para lavarse. Pero falta algo. ¿Pantalón? No. El pantalón me lo puedo volver a poner. No necesita lavarse. La ropa interior. ¿La ropa interior? Sí, la ropa interior. O que no usa ropa interior. Claro, ¿qué uso? También calcetines. ¿Te refieres a los calcetines? Exactamente. Eh, claro. Los calcetines, qué tonto. ¿No están en el canasto? Es que no los puse en el canasto. ¿Por qué no? ¿Que no te cambias los calcetines todos los días? Claro que me cambio todos los días de calcetines. ¿Dónde están? Los escondí. Los escondiste. ¿Por qué? Es que ahora me voy a dar un regaderazo y ahí bajo la regadera los lavo, oiga. Bueno, la verdad es que me da mucha vergüenza que me laven los calcetines. Y si soy tu esposa. Ya lo sé, mi amor. Pero a mí me gusta lavar. Ah, sí. ¿Te gusta? Ajá. Pues, si te gusta tanto lavar, no te voy a quitar ese placer. Aquí está el canasto de la ropa sucia. Juan, 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 Juan. ¿Qué pasó? Qué gusto verte. ¿Cómo estás? Ah, si vienes a buscar a Toñito, de una vez te digo que no está aquí, ¿eh? Ya lo sé, Juan. Pero te vine a ver a ti. ¿A mí? Pues disfrútame, puedes contemplarme todo el tiempo que quieras. No, Juan. Quiero hablar contigo. Quiero hablar contigo. Ah, ¿quieres hablar conmigo? Entonces, sentémonos como dos caballeros y hablemos cosas de hombres. A ver, compadrito, ¿qué tiene que decirme? Pues, fíjese, compadrito. No, ¿qué le quiero llevar una serenata a Dulce? ¿Otra serenata? Bueno, usted sí que me salió romántico, compadrito. Pero cuente conmigo. Ahí estará Juan Tenorio para acompañar. No, 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 no. Yo quiero muchos músicos como los que le llevaron a mi mamá. Muchos, 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 muchísimos músicos. Ay, compadrito. Así que usted quiere muchos, 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 muchos músicos para que suene mucha, 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 mucha música. Pero eso cuesta mucha, 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 mucha lana y yo no tengo ni un centavo partido a la mitad. Y yo quiero brindar por esta boda doble. Y yo brindo por la felicidad doble. Hay algo en lo que los hermanitos Reyes no pensaron. ¿En qué? En los padrinos. Yo no tengo ningún problema. Don Pedro va a ser mi padrino. Y la mamá de Margarita va a ser la madrina. Y anunciación será la mía. Pero mi padrino ibas a ser tú, Francisco. Y ahora vas a ser el novio. Entonces yo no tengo padrino. ¿Y David? Perdón, Vicente. Pero se te olvida que estoy esperando un hijo. No. No se me olvida. Entonces, ¿por qué me aconsejas que no me case con Temo? Porque no es un hombre bueno. Anda en algo raro, Rosita. Es el padre de mi hijo. Bueno, ya sé que es el padre de tu hijo. No tienes que repetírmelo en cada momento. Tienes razón. No tengo por qué repetírtelo. Y tampoco tengo por qué hablar contigo. ¿Qué? ¿Qué tengo? ¿Por qué me miras así? Estás enamorado. ¿Yo enamorado? Sí, Vicente. Estás enamorado de Rosita. ¿Enamorado de Rosita? Perdón, doña Evangelina. Con todo el respeto que usted me merece. Usted está loca. Primero, míreme. Míreme cómo estoy. Y segundo, Rosita es una niña. Rosita ya es una mujer. Que está a punto de ser madre. Ella sería muy feliz con un hombre que la quisiera de verdad. ¿Qué onda de la debería de verle la cara a la hija de la brujela? Fíjate como cuñada. ¿Te quieres divertir un rato? Sí. Ponte a limpiar por ahí. ¿Sabes, Chantal? Estaba pensando que ahora que vamos a ser cuñadas... ...quería que me dijeras qué color usas para pintarte el pelo. ¿Cómo qué color uso? Yo soy rubia natural. Naturalmente pintada. Vamos, Chantal. ¿A quién quieres engañar? Te digo que soy rubia natural. ¿Por qué te pintas las raíces de negro? ¿Es una nueva moda o algo así? Escúchame, imbécil. En primer lugar, tú a mí no me tuteas. Un momentito. Vamos a ser cuñadas y vamos a ser familia. Te podrás casar con Francisco, pero tú y yo jamás seremos familia. No te creas, ¿eh? Tú disimulas bastante bien. Muchos piensan que eres una dama. ¡Te dije que me trates de usted! Tú no lo haces conmigo. Si tú me tuteas, yo también te voy a tutear. Mi madre tenía razón. Eres una buscona. ¡Ay, Chantal! No te vayas. No me has dicho qué color usas. ¡Idiota! Y yo te vi cuando le llevaste una serenata a mi mamá. Y también le regalaste flores. Es lo mismo que tú quieres hacer con dulce. Muy bien. Yo te consigo el mariachi. ¿En serio? ¡Claro! Para eso está tu patío. Para ayudar a su... A ver, si yo soy tu patío, entonces tú qué eres. Ya sé. Tú eres mi sobrijo. Mi tal sobrino, mi tal hijo. Sale. Y el patío y el sobrijo. ¿Trató hecho? Además, desecho. Eres un tonto sobrino. Igual la hermana de Margarita te va a ser papá. Sí. ¿Sabes lo que significa ser padre a tu edad? Lo sé. Lo sé. Por eso ahora volví con ella. Incluso le propuse casarnos. ¿Te ibas a casar? Sí. Y luego la obligaré a que se haga un aborto. Yo no quiero hijos, tío. Y no pienso dejar que me arruine la vida. Y no me creo esa de que se va a arreglar sola y jamás me va a molestar. Son todas iguales, Cuauhtémoc. Al principio dicen eso. Pero luego te arruinan. Mételo a un abogado y te revientan. Pero tu tío Luis te va a salvar. Tengo un plan.